Buenos días a todos, buenas tardes desde Peñaperros para arriba, aquí buenos días. Vamos a empezar con el encuentro de pastorales de Frigiliana, organizado por la pastoral de Frigiliana, en colaboración con el Ayuntamiento de Frigiliana. Tenemos hoy un encuentro de cuatro pastorales. Por orden del directo, todos fuimos ensayados, con grande compa y admiración, siempre respetando a nuestro directo. Y para que ustedes vean que el tiempo es mal de no fue, tocaremos un poquito, ya son de nuestro veneno. ¡Gracias! 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 Y la ha traído a la ventrilla y una cuarta de canciones Y una cuarta de canciones Por eso en el corría, le cantamos a la ventrilla Lleno a los hombres, lleno a los hombres Lleganse con el negocio, todo el mundo es una canción Llama a la historia, lleno de mar y la voz Ya llegado, rey de pago, por los caminos doletes La cruz a bello, sacado, de regador y pertenece De regador y pertenece Por eso en el corría, le cantamos a la ventrilla Lleno a los hombres, lleno a los hombres Lleganse con el negocio, todo el mundo es una canción Llama a la historia, lleno de mar y la voz Todos elevan al niño, de chupacolomeo Y el dicho lado, la plaza, le cantamos a la ventrilla De regador, le cantamos a la ventrilla Por eso en el corría, le cantamos a la ventrilla Lleganse con el negocio, todo el mundo es una canción Lleganse con el negocio, todo el mundo es una canción Lleganse con el negocio, todo el mundo es una canción Lleganse con el negocio, todo el mundo es una canción Lleganse con el negocio, todo el mundo es una canción Lleganse con el negocio, todo el mundo es una canción Lleganse con el negocio, todo el mundo es una canción Lleganse con el negocio, todo el mundo es una canción Lleganse con el negocio, todo el mundo es una canción Lleganse con el negocio, todo el mundo es una canción Lleganse con el negocio, todo el mundo es una canción Lleganse con el negocio, todo el mundo es una canción Lleganse con el negocio, todo el mundo es una canción Lleganse con el negocio, todo el mundo es una canción Lleganse con el negocio, todo el mundo es una canción Lleganse con el negocio, todo el mundo es una canción ¡Suscríbete! 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 Y de todo ese pastorcillo, y que también lleve ese borreguillo. Ya hemos pasado todo a cortar, ya hemos pesado la red celestial. Y a coger los instrumentos iremos rodillando, y al mismo tiempo nos iremos tocando. Y a coger los instrumentos iremos rodillando, y al mismo tiempo nos iremos rodillando. ¡Gracias! 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 ¡Cantemos todos los ojos de Montemarín! 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 Más bonita es que ninguna, con mucha gracia y salero. Más bonita es que ninguna, la mujer es malagueña. Más guapa del mundo entero. Más guapa del mundo entero. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh! Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh, oh! ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡Adiós! Bendito, que si tenéis que huir, en Vélez tenéis un sitio, un sitio para vivir. Jugará color niño en la vida, al pilla, pilla, y a responder. Y en la sala de Santa María, una carpintería pondrá hastaose. Y en la sala de Santa María, una carpintería pondrá hastaose. Después traje a con palma de gloria de la Castellita, la Ciara y San Juan, De San Francisco, hoy la vida es rico y la construcción, pero quizás Y tu madre, la Virgen María, todo y todos los días será muy feliz Porque el pegue en tu alrededor, ningún peguero de se acercará allí Niño, si vuelve a ocurrir, dile a tu padre bendito Que si tenéis que huir, entre él es temer y un sitio, un sitio para vivir Jugarás con los niños en la vida, al pilla, pilla y a responder Y en la palma de Santa María, una carpintería, pondrá cajote Y en la palma de Santa María, una carpintería, pondrá cajote Y en la palma de Santa María, una carpintería, pondrá cajote Y en la palma de Santa María, pondrá cajote Y en la palma de Santa María, pondrá cajote Por el camino de Egipto a Nazaret, se acerca Santa María y San José, y el niño muerto en pañales. Y el niño muerto en pañales, y el niño muerto en pañales, y el niño muerto en pañales. Al pie de una fuente clara, la vieja en busca cobió, y se le alegra en la cara, con la sonrisa de león. El mundo estaba, un verano se amó, allí con su enorme vida y que no lo, allí con su enorme vida. Porque la sangre no se despedirió, en ser de la desvestida y que no lo, en ser de la desvestida. Malaya, el ojo de tu gente, que al fin cumplió hoy el mandamiento. Porque la sangre inocente, te sirve a ti de tormento. El mundo estaba, un verano se amó, allí con su enorme vida y que no lo, allí con su enorme vida. Porque la sangre no se despedirió, en ser de la desvestida y que no lo, en ser de la desvestida. Por el camino de Hinto a la pared, se acerca tanta María y San José, y el niño de tus amores. Al tiempo que caminando a los tres, le cantan los rifeñoles de baile, le cantan los rifeñoles de baile. ¡Aplausos! 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 que nació de María y de tu reventón. A Belén, a Belén, va llorando el chico, a Belén, a Belén, a cantar mi chico, a Belén, a Belén, a Belén, a Belén, el amor, que nació de María y de tu reventón. Los patos, si yo del cielo, le canta la vida nueva, grinos que son amores, cantan en la noche buena. ¡Todo arriba! A Belén, a Belén. A Belén, a Belén, va llorando el chico, a Belén, a Belén, a cantar mi chico, a Belén, a alegría, a Belén, el amor, que nació de María y de tu reventón. A Belén, a Belén, va llorando el chico, a Belén, a Belén, a cantar mi chico, a Belén, a alegría, a Belén, el amor, que nació de María y de tu reventón. La Virgen le está bordando, ropita para el nacido, San José le está cantando, al niño medio dormido. A Belén, a Belén, a Belén, va llorando el chico, a Belén, a Belén, a cantar mi chico, A Belén, a Belén, a Belén, a Belén, a cantar mi chico, A Belén la alegría, a Belén el amor, que nació de María y de su redención. La noche risa en el suelo, un manto de luna llena, los angelillos del cielo cantan en la noche buena. A Belén la alegría, a Belén la alegría, a Belén el amor, que nació de María y de su redención. A Belén la alegría, a Belén la alegría, a Belén el amor, que nació de María y de su redención. Buenas tardes, pueblo de Frigiliana. Encantado estamos, la Pastoral del Mar, de volver un año más a este bonito pueblo y con tantos amigos como tenemos en esta bendita tierra. Nos vamos a despedir con una canción que se hizo viral en el tiempo de la pandemia y nosotros se la dedicamos a tantos enfermeros, tantos médicos, tantas personas que han mirado y están mirando y siguen mirando por la salud de todos nosotros. Y bueno, nos queremos despedir con un homenaje, pidiendo a ustedes un fuerte aplauso hacia ellos y nos vamos a despedir con esta canción en homenaje a todas esas criaturas que están trabajando por y para nosotros. Con que, feliz Navidad y muchas gracias. Cuando llegan ya las Navidades Cuando llegan ya la pastoral Cuando nos van a entre la ventreña Y la noche nos van a entre la paz Y la noche nos van a entre la paz Y la noche nos van a entre la paz Cuando llegue la hora de silencio Cuando duelgan ya los pies Cuando lleguemos al portalito Al principio yo me mostraré Resistiré en estas Navidades Y volveré Lejito hacia Belén Aunque el movimiento del reviento no se muere fuerte Soy más tortillo de esta bomba y ardilé Resistiré En estas Navidades En estas Navidades Y volveré Lejito hacia Belén Aunque el movimiento del reviento no se muere fuerte Soy más tortillo de esta bomba y ardilé Cuando el mundo pierda la alegría Cuando viene vivo hasta el amor Cuando nos cantaba la nostalgia Y le escuché ya nuestra canción Cuando nos prende la locura Cuando veamos ya la luz Cuando nuestra madre no ilumine Esta blanca luz que eres tú Para todos Resistiré En estas Navidades Y volveré Lejito hacia Belén Aunque el movimiento del reviento no se muere fuerte Soy más tortillo de esta bomba y ardilé Resistiré En estas Navidades En estas Navidades Y volveré Lejito hacia Belén Aunque el movimiento del reviento no se muere fuerte No hay más tortillo de esta bomba y ardilé De la época De la época ¡Vamos, vamos! Y volveré, y volveré, de hito hacia Belén Aunque el ojito del desierto tope fuerte No hay más torcillos de campo en Miami Resistiré en esta Navidad de Belén Y volveré, de hito hacia Belén Aunque el ojito del desierto tope fuerte No hay más torcillos de campo en Miami ¡Viva! ¡Vale! 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 Si es uno en uno resistiré papá Andando nos vamos cantando resistiré Resistiré Soy un barco que nos dejó andando resistiré En el barco que nos dejó andando resistiré Y los dedos venimos hacia atrás de Jesús Aún se lo ve en un mundo, se los propone resistiré Soy un barco que nos dejó andando resistiré Soy un barco que nos dejó andando resistiré Gracias.